Hola amigos, amigas de todo el Ecuador, a mi querida familia y todas las personas que se están sumando a este hecho de que están mostrando la panadería ecuatoriana, un gusto. Todos los comentarios que ustedes me dan, me dan mucho aliento para seguir adelante. Espero que se sigan suscribiendo y compartiendo, porque seguiremos mostrando lo que es la panadería ecuatoriana, a mi estilo del toque de luis. En esta vez les he traído lo que es, aquí comemos generalmente en el Ecuador, las famosas rosquillas, pero esa masa también nos va a servir para hacer algo parecido como los grisines que comen en Italia. Entonces vamos a hacerlo. Y empezamos a hacer la masa de las rosquillas. Entonces, este tipo de masas vamos a hacer con, ahora con medio kilo, 500 gramos, 4 tazas de harina. Entonces, vamos a cenir la harina, porque se oxigena. Vamos a poner, siguiente ingrediente siempre que yo pongo en mis recetas es la sal. 10 gramos de sal, una cucharadita colmada. Ponemos la sal y abrimos el volcán. ¿Sí? Esto lo pueden hacer aquí en el volcán o pueden utilizar un recipiente. Otro ingrediente que le vamos a poner son, 20 gramos de azúcar, una cucharada colmada. 20 gramos de levadura, una cucharada prensada colmada. Esta es levadura fresca. En caso de la seca es la mitad. 10 gramos, una cucharada colmada. ¿Sí? Yo ya he enseñado a hidratar la levadura en el pan integral, para los que gusten ver cómo se hidrata la levadura. Siguiente ingrediente, le vamos a poner un huevo. Pueden trabajar con manteca, margarina o mantequilla. En este caso yo voy a poner mantequilla. ¿Cuánto está aquí? 3 cuartos de taza, 180 gramos. 1 taza de agua, no tan colmada, 200 mililitros. Generalmente la taza es 250 mililitros, porque 4 tazas es 1 litro. Entonces por eso, no digo no tan colmada. ¿Sí? 2. Y eso es todo. Con esto vamos a hacer la masa. Esta masa vamos a amasarle por 7 minutos. Entonces, hay que ir haciendo, bajando la harina así, para no romper el volcán, porque a veces cogen y unen todo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a ir el agua por los lados. Entonces, una vez que ya unan, entonces vamos a ir aplastando, aplastando así la masa, para que se vaya integrando los ingredientes. Les decía, ustedes pueden ocupar mantequilla, manteca o margarina. No hay problema. Solo cambia el sabor y el costo de cada rosquillas. Entonces, generalmente aquí en el Ecuador, ocupan entre mantequilla, entre margarina y manteca. En cuanto a la amasada, hay diferentes técnicas de amasar. Entonces, usted puede optar por la que usted sepa. A veces hay gente que lo hace, amasan poco y dejan reposar con el tiempo. Y el tiempo ayuda a que se liguen mejor los ingredientes. Pero después hay que amasarle un poquito o estirarle. Entonces, ese estilo de amasado también es viable. Pero a mí me gusta amasarlo como un amasador. La masa generalmente se pega un poquito, pero no importa. No hay que aumentar harina, sino hay que amasarla. Si usted no se ve que se pegó, entonces simplemente le coge la masa. Le coge. Y le jala un poquito, así, miren. Hay distintas formas de amasar. Hay muchas formas. Entonces, miren. Ya la masa no se pega. Talecita, miren. Hay personas que no amasan mucho y ese efecto que les decía se llama autólisis. Generalmente la harina se diga los ingredientes con el tiempo y estiran para que se siga amasando la masa. Dejan por tiempos. Y esto generalmente se utiliza en lo que es las masas matricas. Entonces, nosotros vamos a tapar esto. Y dejarle, como todas las masas, de 40 minutos a una hora que crezca esta masa. Y después vamos a trabajar lo que es el grisini y de ahí las rosquillas de 4 minutos. Ya pasaron 40 minutos, casi 45 minutos. Igual, el horno ya está precalentado. Siempre yo precalento el horno para que me ambiente. La temperatura ideal para el pan son 26 grados. Si es en la costa, ya no pueden ponerse a temperatura porque ya el ambiente mismo va a estar así. Pero en la sierra, que estamos aquí en Quito, es 2.800 metros. Es frío. Entonces, hay que ambientar. Es ambientar además. Y en los otros países según su tipo de clima, ¿no? Entonces, eso. La masa está aquí. Entonces, vamos a destaparla. Entonces, vamos a dividir en porciones de masa. Vamos a cortar. Vamos a enseñar a cortar, miren. Cortamos y ponemos ahí. Sí, cortamos y ponemos ahí. Más o menos, ¿cuánto tiene esto? Un peso de unos 40 a 50 grados. Sí. Y pesamos, ¿no? Así. Cogen, cortan. Si no pueden así, tienen que ayudarse con una rasqueta o un cuchillito. ¿Bien? Esto vamos a hacer con toda la masa. Una vez dividido, entonces, ¿qué hacemos? Miren. Igual que la trenza dulce. Poquito a poquito vamos a comenzar a estirar. Sí, así, para abajo. Por aquí, para abajo. ¿Sí? Primera. ¿Sí? Eso es para que se da mejor la masa, ¿no? Porque esto tenemos que estirarle más acá. ¿Sí? Entonces, para abajo. Suavito, así. Vamos estirando toditos. ¿Sí? Yo les enseñé esta forma para que usted pueda estirar en la casa, ¿sí? Porque a veces es difícil estirar la masa. Entonces, generalmente en las panaderías se utiliza, se amasa más tiempo, desarrollan mejor el gluten, entonces hay más elasticidad, entonces esto se estira con más facilidad. Pero cuando usamos en la casa, a veces no podemos amasar mucho. Entonces, más de eso que la masa como que se regula. Entonces, vamos estirando ahí un poco más, miren. ¿Ya? Así, un poquito más, miren. Entonces, para hacer rosquillas, vamos a estirar todo lo que ustedes puedan. Despacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? La mano derecha para abajo y la izquierda para arriba. Así, en este momento. Estiramos la masa otra vez. Miren. Entonces, ¿qué hacemos? La izquierda para arriba, la derecha para abajo, así. Para abajo. Izquierda para arriba, derecha para abajo. Ahí. Entonces, se hace como un tornillo, entonces solo subimos y gira. Entonces, ¿cómo gira? Otra vez. Izquierda para abajo, derecha para arriba. Entonces, abrimos un poquito este huequito. ¿Ya? Y entra aquí. Y unimos. ¿Sí? Entonces, otra vez. Entonces, izquierda para arriba, derecha para abajo. Subimos un poco la masa otra vez. Izquierda para arriba, derecha para abajo. ¿Ya? Entonces, ahí. Sube. Sube, gira aquí, miren. Gira. Ahí. Entonces, ¿qué hace? Otra vez. Derecha, izquierda ahí. Abre aquí un poquito y une. Esta es la rosquilla. Estoy estirando toda la masa, miren. Todas las masas así, bien largo, miren. Así, así, así. Puedo hacer rosquillas. Pero hay un pan que se conoce en el mundo como el grisini. Entonces, ya son grisinis. Entonces, puedes hacerle así de esta forma y ponerle en lata. Ponerla en lata, así. A este le va a dar otro tiro de forma, ¿no? Solo cojo ahí, destiro. Para arriba, para abajo. Dejo que se entorche. ¿Sí? Y le ponemos solo así. ¿Ya? Entonces, vamos a estirar, miren. Vamos a estirar. Otra vez, ¿no? Como si fuera la rosquilla. Ahí. Unimos. Giramos. Bien. Otro estilo de rosquilla o grisini. A este grisini le voy a cortar en la mitad. Y le voy a decorar. Si les gusta así de largo, le dejan largo. Pero si les gusta la mitad o la tercera parte, le pueden cortar, ¿no? Yo le voy a cortar la mitad. Sí. La mitad. Ahí. Igualar un poquito las puntas para que no se vean. Y le pasamos un poco de huevo batido. ¿Sí? Aquí. Esto va a durar generalmente de 15 a 20 minutos. Es más rápido que el pan. Si dejamos la masa reposar, ¿no? Porque si me gusta orégano, pongo orégano, miren. Le pongo orégano. Aquí. Son grisinis de orégano. Si me gusta la ajonjolí, le pongo la ajonjolín. ¿Sí? Yo decía, hay diversas formas de saber hacer los grisinis. Esta es una. Si me gusta el queso parmesano, también le pongo el queso parmesano porque a mí me gusta. Igual, de la forma de poner también el queso parmesano, hay formas de ponerle también. Bien. Entonces. Dejamos cerca al horno por 20 minutos. No le pongan encima del horno porque si ponen encima del horno, me han contado eso. ¿Qué pasa? Se cocina la parte del pan, queda duro por abajo, suave por arriba, abiscochado. Entonces no hay que ponerle encima del horno, sino al lado del horno. 20 minutos. Yo siempre precaliento el horno, miren. Mínimo una hora. Este horno ya está casi dos horas precalentado para que me salga mejor el producto. Yo hago eso. Simple. Entonces, ya está llorado el grisini, los grisinis. Y también nuestras tortillas. Entonces voy a comenzar a enviar. Primerito los grisinis porque esto es de horno más rápido. Está horno a 180 grados centígrados. ¿Cuánto entra este? De 12 a 15 minutos. ¿Sí? Lo voy a meter aquí. Y entra acá abajo. Lo que ya están llorados. Y la rosquilla ya le voy a mandar. La rosquilla va de 18 a 20 minutos. 180 grados centígrados. Yo ya le metí a la rosquilla. Esta ya está 20 minutos. Los dos pues ya salieron. Y le vamos a sacar para presentar. Estas son nuestras deliciosas rosquillas para el mundo. También que se puede hacer grisinis. Este es con el estilo de toque de lis. Espero que le puedan hacer esta receta. Si les gusta, compartan por favor. Entonces, miren. Este es el de los grisinis. Así que salen, miren. Las rosquillas. Están acá. Y otros estilos de rosquillas. ¿Sí? Un gusto. Espero que lo puedan hacer. Y vamos a probar un grisinis. Crucante. Mmm. Un poco. 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 Un poco.